¿Y tú qué, guardián? ¿Conocés Instant Gaming? Si no conocéis Instant Gaming es la mejor página para comprar claves de juegos extremadamente baratitas y rebajadas respecto a otras plataformas como puede ser Steam, por ejemplo este Lord of the Fallen que está baratísimo. Pero es que no solo eso, sino que para vosotros que os interesa muchísimo Destiny 2, tenéis todos los DLCs tirados de precio, incluso tenéis la Legacy Edition por 20€, 3 DLCs por 20€, así que no sé a qué estáis esperando entrar en el enlace que tenéis en la descripción y aprovechad a comprar y ahorraros unos buenos dineretes. Como bien sabéis todos, Destiny tiene un coste relativamente moderado o alto, dependiendo de dónde seas, a lo largo del año. Y con esto quiero decir que cada año nos sacan un DLC con unas 4 temporadas, más que si toca un pack extra que hay que pagar, que si toca una mini expansión de no sé qué y siempre acabamos soltando la pasta. Y esto realmente lo que nos demuestra es que Destiny es un pay to play y si quieres jugar el último contenido o el contenido más actualizado tendrás que pagar por ello, lo cual pues dentro de lo que cabe es bastante lógico. Pero aún así hay mucha gente que se confunde y que se cree que Destiny 2 es un pay to win, ya que utiliza el argumento de que si no llevas el último equipo que ha salido, las últimas armas y últimas armaduras, estás totalmente atrasado en el juego, en el meta y que este último contenido opaca todo lo obtenido previamente en el juego. Bueno, pues déjame decirte que si estás pensando que esto es así, estás totalmente equivocado. Y es más, te voy a dar varios motivos para enseñarte el por qué y explicarte que hay ciertas armas y ciertos objetos que son directamente free to play, es decir, totalmente gratuitos, los cuales son infinitamente mucho mejores que todo contenido de pago que hay ahora mismo dentro del juego. Y no solo eso, sino que también son de las armas más fáciles de obtener. Bueno, más fáciles de obtener depende cómo, ya que si te has visto mi último vídeo sobre las probabilidades, sabrás que las armas son relativamente difíciles de obtener en su estado perfecto o suponiendo que queremos un rol ideal. Pero pasando directamente al grano y hablando ya de las cosas como son. Destiny 2 tiene un montón de contenido de pago con un montón de actividades, las cuales nos traen unos sets de armas que son brutales. Obviamente hay armas de raid que son espectaculares, hay armas de mazmorra que son increíbles, pero todas estas tienen reemplazo por su versión gratuita, las cuales son, en muchísimas situaciones, mucho mejores. Pero lo primero de todo es reconocer qué contenido tenemos meramente gratuito y de dónde podemos sacar equipo en Destiny 2. Para ello, echando un vistazo rápido a lo que es el mapa del destino, podremos ver que hay cuatro lugares principales. Sé que también está el Cosmodromo y la ZME, pero no hay mucho que sacar de ahí. Lo que sí que tenemos son los tres modos principales del apartado de leyendas, y especialmente en esos tres modos de vanguardia, gambito y crisol, tenemos el sistema de concentración por engramas, que nos facilita obtener ciertas armas específicas y buscarlas con sus roles perfectos. Así que para el vídeo de hoy nos centraremos principalmente en estas tres, más como digo, el apartado de leyendas, que sí que es cierto que es un poquito más complicado de sacar ese primer equipo, porque normalmente necesitarás buscar guardianes o un equipo de gente para ayudarte a completar las raids y las madmorras. Y vamos a lanzarnos directamente sobre la vanguardia, que es el primer modo de juego. Y en este modo de juego, como bien sabéis, hay diferentes actividades. Están los asaltos, que son versiones rápidas de diferentes enemigos, pequeñas rules, etc. contra la máquina, ¿vale? PVE, donde simplemente por matar a la jefe final obtendremos una pequeña recompensa. Y a ver, seamos honestos, este tipo de actividades no suelen dar mucho loot ni mucha recompensa realmente buena. Lo que sí que suele ser un mejor objetivo para ti como jugador son los ocasos, especialmente cuanta mayor dificultad, mayor será tu recompensa. Y aquí también hay que decir que como van seis ocasos en lo que es la temporada y son de sistema rotativo, puede que haya alguno que te exija tener un DLC para poder participar en él. Si no puedes participar, directamente esperarás a la siguiente semana que salga otro y punto. Otro inciso que quiero hacer es que no es necesario completarlos en su versión gran maestro, porque sé que llegar a ese máximo nivel de luz y a tener el mejor equipo muchas veces de manera gratuita es complicado. Pero por ello mismo os digo que la diferencia entre un arma experta y un arma normal es prácticamente mínima, así que no os preocupéis. Pero bien, supongamos que farmeamos un montón de ocasos y de asaltos y de contenido de vanguardia. ¿Qué podemos obtener que realmente merezca la pena? Pues realmente hay muchísima cosa, la verdad, hay muchísimo equipo y no solo el que podemos obtener a día de hoy, sino el que podemos sacar de temporadas anteriores gracias al sistema de engrama. Sin duda alguna, si hay que destacar algunas de las mejores armas de toda esta pool, tendremos en cuanto a los ocasos la pregunta trampa, que será el fusil de fusión, que es una de las mejores armas de munición especial para limpiar, es muy parecido a la gracioclasta que os subí y funciona espectacularmente bien. Tenemos también el ley del cenador, que es un cañón de mano, el cual está muy muy bien para los que juguéis cazadores. Y después podemos encontrarnos el contracorriente, que es un lanzaganadas de onda, que si no me equivoco no hay muchos que sean gratuitos y son de las mejores armas del juego por muchísima diferencia. Además de esto, si nos vamos al apartado de engramas antiguos, donde podemos canjear estas pequeñas engramas por recompensas pasadas, podremos encontrarnos el temperamental, uno de los mejores lanzacohetes del juego por mucho. Y no solo eso, sino que también está el jurado arcado y la wendigo, que son dos de las mejores armas del juego. Así que como vemos, en este primer modo de juego, simplemente para arrancar, tenemos ya 6 o 7 objetos, los cuales son literalmente tier S. Este es lo mejorcito del juego, y simplemente nos va a costar unos cuantos asaltos y ocasos poder obtener la cantidad de engramas suficiente para comprar un rol de estas armas. Y antes de que alguien venga y me lo diga, H, lanzaganadas de onda de voto es mejor que ese. Vale, sí, ok, es un poquito mejor, pero es que de nuevo, estamos hablando de que estas recompensas son gratis. Entonces, no voy a ser perfecta, puede ser que tenga ciertas cosas mejores o ciertas cosas peores, algún arma de raid, pero la manera en la que se obtiene, por ejemplo, este lanzaganadas de onda, es extremadamente simple en comparación a cómo se obtiene en lanzaganadas de onda de voto del discípulo. Y sobre todo, que no compras ningún DLC. Pero bueno, ya que hay mucha gente que dice, H, a mí es que el PvE no me gusta, tío, yo quiero armas para el PvP. ¿Qué me puedes dar para el PvP? Pues para ello, nos vamos a PvP, a Crisol, donde de nuevo, casi todos los modos son free to play, quitando las pruebas de Osiris, el resto podéis jugarlo sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a las armas actuales, tenemos tres o cuatro que son bastante top. Para arrancar, tenemos en aguas revueltas, que es el fusil de fusión de Stasis, que yo utilizo en todos mis vídeos de PvE. Ya sabéis que es una brutalidad, y lo podéis obtener aquí de manera súper sencilla. Junto con él, si no te gusta el temperamental, tienes el reventón, que es otro lanzacohetes que va espectacularmente bien. Y haciendo una pequeña mención especial, podríamos tener el cuchillo arrojadizo de Randy, que te vale tanto para el PvE como para el PvP. Pero si lo que quieres es un arma meta, claramente meta, para lo que es el Crisol, para reventar en el PvP, tendremos el Tempestad Interminable, que es el subfusil de Stasis que nos regalan los sacks por jugar partidas, y que está totalmente roto. Eso no es todo, ya que si nos vamos a jugar un poco lo que es el apartado competitivo, de manera un poco más seria, podremos obtenerlos en gramas de Crisol, y canjearlos por dos armas específicamente. Uno que es la Rosa, que es uno de los mejores cañones de mano, si no el mejor cañón de mano de leyenda de todo el juego, de nuevo gratuito, y dos, el exceso inestable, que es el francotirador de arco, el cual también es de los mejores francotiradores de leyenda del juego. Así que como veis, de nuevo tenemos unas 4 o 5 opciones, que son extremadamente buenas, y que son muchísimo mejores, que mucho contenido de pago. Y para cerrar los términos de juego principales, nos quedaría Gambito, donde igual, de la misma manera, y con el mismo sistema, podemos obtener varias armas, que son extremadamente buenas. Como bien dice el vídeo de las probabilidades, el Confianza, es uno de los mejores cañones de mano 180, tanto para PVE, como para PVP sorprendentemente, y lo podéis obtener de manera totalmente grata. Junto con él, tenéis también el rompecuellos, uno de los mejores fusiles automáticos, para el PVE, y también tiene ciertos roles para el PVP, muy interesantes. El Pintor Láser, que es el lineal pesado de atadura, es uno de los pocos de atadura, que hay en el juego, y también es un arma muy destacable. Y como no, si nos vamos a armas de equipo antiguo, podemos encontrar varias, que son extremadamente buenas, entre ellas, el hambre constante, que me habréis oído hablar, muchas veces de ese arma, porque es un automático brutal, espectacularmente bueno, sobre todo para jugar con subclases, y con sinergias de vacío, y como no, uno del que más os gusta a muchos de vosotros, que es el último centavo, que es un 120 extremadamente bueno, tanto para el PVP, como para el PVE. Así que simplemente, echando un vistazo rápido, a los tres modos de juego principales, tenemos unos 15 objetos, los cuales son extremadamente buenos, y que donde tienes una variedad increíble, para poder elegir lo que más te guste, si te gustan altas granadas, si te gustan fusiones, automáticos, cañones de mano, etc. Y hay muchas armas de raid, que se le parecen a estas, que están similares, o que funcionan más o menos igual, pero de nuevo, recalco que este contenido, es gratis, y fácil de farmear, no tienes ni que buscar gente, puedes jugarlo tú solo, y lo vas a obtener en una tarde, de manera relativamente rápida. Y ahora, vamos a pasar a leyendas, donde este contenido, no deja de ser gratis, pero obviamente, es un poquito más complicado, de farmear, o de obtener, ya que bueno, son incursiones, y un par de mazmorritas, las cuales normalmente, necesitan de gente, para completarse. Empezaremos por cámara de cristal, cámara de cristal, tiene un montón de armas, que son extremadamente buenas, y tiene una exótica, que es brutal, especialmente ahora, la mitoclasta, está súper bufeada, esta temporada va rotísima, porque todo el artefacto es solar, y es una de las mejores armas del juego. Pero junto a esta mitoclasta, le acompañan varias armas, como puede ser, el predestinador, que es el cañón de mano, de cámara de cristal, que es uno de los mejores cañones de mano, del juego, especialmente para el PVE, la visión de confluencia, que es probablemente, el mejor scout solar, de todo el juego, y la medida correctora, una de las mejores ametralladoras, más fáciles de obtener, porque además, es dropeo prácticamente seguro, en uno de los encuentros, y que funciona espectacularmente bien. Y no solo eso, sino que si tenéis un equipo, el cual es un poquito más traizar, que os animáis a haceros los desafíos en maestro, el predestinador, por ejemplo, os caerá en Godron, siempre que lo hagáis en maestro, el encuentro del templario. Además de esto, la medida correctora, también os tocará, siempre que hagáis su desafío, en maestro, y como no, la visión de confluencia, de la misma manera, porque son drops garantizados. Y ahora, nos desplazamos, a la segunda incursión, gratuita que tenemos aquí, que es la caída del rey, donde de última recompensa, tenemos el toque de maldad. Un exótico muy curioso, que también está muy muy bien, pero que entiendo, que haya menos gente a la que le agrade. De igual modo, en esta incursión, tenemos tres armas, que van pues súper 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 bien. Una de ellas es la ruina de Chelchis, que es un scout de vacío, que tiene además un rol muy único, el cual funciona espectacularmente bien. Después tenemos el castigo de Zaoli, que es el disparo solar de versión de leyenda, que es una de las mejores armas del juego, y que más está utilizando a día de hoy. Y por último, tenemos el juicio de mida, que es un fusil de fusión de arco, que hace muchísimo daño. De nuevo, al igual que en cámara, podríamos obtener estas armas en expertas, pero aquí el drop sí que es aleatorio, por lo cual es mucho más costoso. Y por último, pasaremos con Crota, la última incursión gratuita, que le ha añadido a Destiny 2, donde sus armas son un poquito más peculiares, pero aún así son extremadamente buenas. El abismo necrótico, es uno de los mejores automáticos del juego, por ser exótico, y por sus perks y pasivas diferentes, que hacen que destaque muchísimo respecto al resto. Pero en cuanto a las armas de leyenda, nos acompañan unas pedazos de armas, que son brutales. Tenemos directamente el mejor pulsos de arco del juego, que se llama Edicto del Alma Suprema, el mejor scout de atadura, que se llama Colmillo de Irjut, el mejor cañón de mano de vacío, que es la palabra de Crota, el mejor automático solar, que es el desafiante abismal, la mejor escopeta para jugar titán de atadura, y por último, una ametralladora, que no se queda para nada atrás. O sea, todas las armas de esta incursión, son extremadamente buenas, para todos los personajes, y para todas las situaciones. Y de nuevo, es contenido gratuito. Y antes de que alguien me lo diga, quedan las misiones rotativas, y profecía. Y también hay armas extremadamente buenas, aquí, que podemos obtener de manera gratuita. Pero son armas mucho más situacionales, y no son tan buenas, en cualquier actividad del juego. Por ello mismo, creo que con lo que os he comentado, queda bastante claro, que Destiny no es pay to win, sino que es pay to play. Ya que todo este equipo, que os he mencionado, es meramente gratuito, y os vale para ir a cualquier actividad del juego. Además, no estamos hablando, de irme a hacer un asalto, o un sector perdido básico, sino que te puedes llevar, cualquiera de estas armas, tanto a competitivo de crisol, o casos gran maestro, sectores en maestro, o leyenda en solitario. Y no solo eso, sino que nosotros mismos, hemos utilizado, mucho de este mismo equipo, en day ones, salidas del DLC, y otros eventos especiales. Y antes de despedir, un pequeño inciso, sé que he comentado, por ejemplo, una escopeta, para utilizar titán de atadura, y la atadura, claramente es de pago, porque pertenece a un DLC. Pero a día de hoy, realmente no es necesaria, más que para speedronear. O sea, plantéate un momento, una actividad de Destiny 2, la cual no la puedas superar, llevando un pozo, y una flecha. Y estoy seguro, de que no se te ocurre ninguna, ya que a día de hoy, el solar, especialmente por el artefacto, y el vacío, por cómo funciona, son dos de las subclases, más OPs, para cualquier tipo de actividad. Y por cierto, son totalmente gratis. Así que poco más, mi guardián, si te ha gustado el vídeo, si tú no sabías, que todas estas armas, se pueden utilizar, de manera gratuita, y que son extremadamente buenas, pónmelo en los comentarios, dime qué armas utilizas tú, o cuáles son tus armas favoritas, de cada modo de juego, para yo saber, qué es lo que más os gusta, y qué es lo que más utilizáis, y poco más. Lo voy a retirar ya por aquí, un saludito vigente, y nos vemos. Chao, chao. Chao.